Gloria al Señor, casi no se ha escuchado lo que han cantado porque la música ya ha superado, la música tiene que ser más bajo que la voz, aleluya, yo siempre le digo eso, pero siempre lo hacen igual, aleluya, por eso el Señor dice, oye no seas como el burro con el caballo sin entendimiento, no hay entendimiento, la música tiene que ser más bajo porque ahí está cantando con cánticos para Dios y la gente debe escuchar lo que cantan las hermanas, la música es un acompañamiento, tiene que ser más bajo, pero el que toca quiere que lo escuchen ahí a todos y las voces ya no salen, que me ven, y eso será agradable a Dios, no es agradable a Dios, pero así salve, que vamos a hacer, que me ven, ya les he dicho, les he dicho que la música tiene que ser más baja que la voz, que me ven, vamos ahora a la palabra de Dios, bueno estamos en tiempos finales, vamos a leer lo que dice Mateo 24, aleluya, vamos a leer porque en estos tiempos estamos ya, estamos en tiempos finales, el fin del mundo viene, aleluya, y ahorita ya pues, con esto que estamos viendo, aleluya, personas que se roban países, ahí está Venezuela, a Venezuela se lo ha robado el que era presidente, ahora ya no es presidente porque ha perdido, de 7 millones que ha ganado el que iba a entrar, el otro tiene 2 millones y medio, y se ha proclamado presidente, increíble, eso nunca se ha visto, esa es delincuencia, que me ven, es una banda de delincuentes, que se ha apoderado de un país para esclavizarlo, y por qué acontece eso, porque también los países no buscan a Dios, buscan a Dios pero mal, engañado por los hombres, que me ven, aleluya, y a su nombre, pero así está escrito en la palabra de Dios, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, dice así, señales antes del fin, 24, versículo 3 adelante, ponga atención, escuche, y abra su Biblia, Mateo 24, que nadie le interrumpa ya, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le, se acercaron aparte, diciendo, dinos, cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo, respondiendo, Jesús le dijo, mirar que nadie os engañe, está escuchando, le dijo a ellos, y nos dice también, a nosotros si queremos ser salvos, mira que nadie te engañe, para eso no hay que creer en el hombre, mira que nadie te engañe, quien vive, otro, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, eso hay, cuando en Perú hay falsos cristos, o diferentes lugares, se disfrazan de Cristos, aleluya, quien vive, aleluya, se hacen bautizar así como se hizo bautizar a Jesucristo, aleluya, esos son los falsos cristos, y la gente va a esos falsos cristos, pero el que quiere ser salvo, no debe ir a ese lugar, porque sabe por la palabra que son falsos cristos, más bien hay que reprenderlos, quien vive, seis, y oiréis de guerras, y rumores de guerras, mirar que nadie os tuveis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, aleluya, para aquellos días que Jesús está hablando a sus discípulos, para esos días no era el fin, ya, ellos no iban a ver el fin allí, iban a ver esas cosas también, terremotos, temblores, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos cristos, desde que Jesús subió al cielo y apareció falsos cristos, quien vive, pero dice, pero todavía no es el fin, o sea, para ellos no fue el fin, ellos han muerto, están esperando que venga Jesucristo a arrebatar su iglesia, ahí es el fin, quien vive, del seis dice, y oiréis de guerras, y rumores de guerras, aleluya, mirar que nadie os, mirar que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, el siete, porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, aquí, del siete para adelante, y ya está hablando para estos tiempos, ya no le habla para los apóstoles, sino para nosotros estos tiempos, versículo ocho, y todo esto será principio de dolores, como una mujer que está embarazada, y está por dar a luz, comienzan a venir los dolores, aleluya, entonces, esos dolores, son las señales que están acá de la iglesia, que va a ser arrebatada, va a ser principio de dolores, aleluya, el nueve, entonces, os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre, quien vive, ojalá que a nosotros no nos maten, ya, cuando dice matarán, no pensemos que todos vamos a ser muertos, ya, pero si hay gente que la están matando por causa del evangelio, ya, no de repente acá, porque la Biblia dice que los que guardan la palabra de Dios, aún sus enemigos estarán en paz, pero hay lugares donde hay cristianos que no guardan la palabra de Dios, entonces, Dios permite que sus enemigos le hagan guerra, que sus enemigos los maten, pero se salvan, que me vean a su nombre, dice, y estos, en el versículo 10, y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, eso ya está entrando en la iglesia, y se aprende a botar la cosecha, unos a otros se están aborreciendo, ya, es lo que ha pasado en Moralínio, es lo que ha pasado en Moralínio, una miembra de la iglesia la cosecha, le dice a la otra miembra, y le dice la cosecha, tú has matado a mi marido, así de sencillo, y eso ya le está aborreciendo a su hermana, sin ninguna prueba, sin nada, acusándole a la hermana que ha matado a su marido, ayer también, no sé qué, si será miembra, de ahí de, aleluya, de, como se llama, Samangay, me manda un mensaje, pastor, esto pasa, ahí con Julano de Tal, ha puesto una sastrería dentro de la iglesia, aleluya, ha puesto una sastrería, acusándolo, a un diácono, yo le mando el mensaje, y que es esto, le digo, entonces él me llama, y dice, pastor, aquí no, no cosemos nada, que está haciendo, levantándose contra un diácono, y eso si es terrible, la Biblia dice, para que acuses a un anciano, tiene que ser con dos o tres testimonios, ese es el que quiere ser salvo, el que no quiere ser salvo, habla cualquier pavada, acusa, y se está condenando, ya, acusándolo, que ha puesto una sastrería dentro de la iglesia, y el hermano dice, pastor, acá no cose, mi esposo no cose, aleluya, que me ven, y eso se está cumpliendo aquí, porque esa persona no quiere ser salva, quiere ser salvo, usted haga lo que la Biblia dice, para acusar a un anciano, tiene que ser con dos o tres testigos, porque el hombre es mentiroso, y la mujer también, que me, aleluya, ahora esa mujer va a quedar fuera de comunión, para siempre, porque está calumniando, aleluya, está calumniando, a su mismo dirigente, ya no, no hay respeto, ¿quién me ven? y eso es lo que dice aquí, aleluya, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriedan, más el que persevera hasta el fin, será salvo, eso es lo que tenemos que aguantar nosotros, los vituperios, nos van a vituperar, aquí viene un diácono pastor, dice mi esposa, vino la vez pasada, entró a la oficina, a hablar con usted, y cuando salió, y a los que la vieron salir, ya me están diciendo, que yo he maltratado a mi mujer, y yo no la he maltratado, así es así, que la vieron salir, no sé quién, que el diácono ha maltratado a su mujer, y que posiblemente ha ido a quejarse, y la mujer no ha ido a quejarse, aleluya, no ha ido a quejarse, fue a otra cosa, que me ven, es lo que dice acá, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, porque eso lo han hecho murmuración, comienzan a decir, tal diácono está haciendo eso, sin ver nada, y eso es para que se cumpla esto, y esas personas que hablan así, para que se salva, ¿cómo se va a salvar así? dice acá, que el Señor dice acá, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que perseguirá hasta el fin, será salvo, y será predicado este evangelio, del reino, en todo el mundo, para testimonio, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, versículo 15, de Mateo 24, por tanto, cuando veáis, en el lugar, santo, la abominación, desoladora, del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces, los que estén en la, en Judea, huyan a los montes, aleluya, y el que esté en la azotea, no descienda a tomar, algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás, para tomar su capa, más hay de las que están, en cintas, y de las que crían, en aquellos días, orar pues, que vuestras huidas, no sea en invierno, ni en el día de reposo, porque habrá, entonces, gran tribulación, la cual, no la ha habido, desde el principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá, aleluya, y si en aquellos días, no fuesen, acortados, nadie sería salvo, más por causa, de los escogidos, aquellos días, serán, acortados, Dios tiene que cortar los días, porque si no, si no, nadie va a ser salvo, por la gran tribulación, sólo los valientes, entrarán a la vida eterna, ahí tiene que ser valiente, aleluya, el Señor Jesús dice, el que haya su vida, la va, a perder, y el que esté dispuesto, a perder su vida, por causa del Evangelio, la va a salvar, para eso hay que ser valiente, ¿quién vive? a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, 23, entonces, si alguno, o dijere, mirar, aquí está, el Cristo, o mirar, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán, falsos cristos, y falsos profetas, y harán, grandes señales, y prodigios, de tal manera, que engañarán, si fuere posible, aún, a los escogidos, ya lo he dicho, antes, así que, si yo dijere, mirar, está, en el desierto, no salgáis, o mirar, está, en la pocento, no lo creáis, porque como, el relámpago, que sale del oriente, y se muestra, hasta el occidente, así será también, la venida, del hijo del hombre, porque donde quiera, que estuviera, el cuerpo muerto, allí será, se juntarán, las águilas, vamos a orar, levanta su mano, para Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios, y para celestial, Dios todo peroso, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gracias por tu palabra, Señor, alimenta vuestras almas, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias te damos, ayúdanos a entender, y comprender, para el santo, sabiduría, salva nuestra salma, Señor, gloria a Dios, oro por todos los oyentes, de la radio, te suplico, que les hagas entender, gloria a Dios, tu palabra, en el nombre de Jesús, y reprendo demonios, reprendo espíritu del diablo, sal demonio, sal demonio, sal espíritu del falso, profeta, sal en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, tomen asiento, siéntese, aleluya, aquí está la palabra de Dios, que prácticamente, ya predicamos, pero vamos, hablar algo más, de lo que está diciendo, en el versículo 15, dice, escuche, por tanto, cuando veáis, en el lugar santo, la abominación, desoladora, de la que habló, el profeta Daniel, el que le entienda, habla, de, gloria al Señor, abominación, desoladora, en eso estamos ya, sobre todo Israel, está ahorita, esta desolación, desoladora, es que, en la cuarta bestia, hace cesar, el sacrificio, cual sacrificio, lo de la ley, que está haciendo Israel, ahora nosotros, no hablamos, el reposo, estamos en sacrificio, en ayunos, bueno, eso sí, y hay que unir en paz, algunos, ayunan para contienda, como dice, Isaías, aleluya, algunos, ahora han ayunado, y están en contienda, aquí hay una hermana, miembro, que dice, pastor, mi esposo, me ha pegado, yo no sé, si estará ayunando, o no estará ayunando, si está ayunando, para que ayuna, si lo va a ayunar, para contienda, su oración, no va a llegar, que me vean, si ayuno en paz, si hay una negándose a sí mismo, y amando a su prójimo, como a sí mismo, y haciendo justicia, ¿quién vive? aquí dice, el señor Jesús, por tanto, cuando veis, en el lugar santo, la abominación desoladora, el que habló, el profeta Daniel, el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? Israel, Jerusalén, ese lugar santo, ¿ya? Aleluya, y en ese lugar santo, la cuarta bestia, Aleluya, que es, donde va a manifestarse, el anticristo, y pronto, se manifieste, el anticristo, todo esto, que está conociendo, los países, es para que venga, un gobernante, y ese gobernante, se va a llamar, anticristo, ¿ya? y va a tener señales, así como la iglesia, va a tener señales, y lograr prosperar, todo, 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 y es lo que la gente, está buscando, ya no va a pasar eso, de Venezuela, no va a pasar del Perú, que habla, 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 promete, y promete, no, ese no va a prometer tanto, y va a prosperar, y lo va a prosperar, vamos a leer, algo de lo que habla Daniel, Aleluya, aquí hay muchas cosas, que nosotros debemos de leer, para aprender, pero vamos a leer, Daniel capítulo 8, versículo, algunos versículos acá, Aleluya, aquí a mí, vean, 23 adelante, dice, y al fin del, reinado, de estos, cuando los tragresores, lleguen al colmo, se levantará, un rey, altivo, de rostro, y entendido, en enigmas, cuál es ese rey, altivo, y entendido, en enigmas, el anticristo, el anticristo, que me ven, ya, que dice, dice, Aleluya, y al fin, del rey, reinado, de estos, cuando los tragresores, lleguen al colmo, es lo que pasa, en Venezuela, el tragresor, llegó al colmo, es el colmo, y se ha convertido, en un delincuente, porque solamente, un delincuente, puede robarse, a un país, es el colmo, Aleluya, es el colmo, y ahí, que más se espera, y engaña, a la gente, haciéndole, que haya elecciones, y gana, le ganan, el gobierno, y no quiere, entregarlo, sino que, sigue diciendo, que él ha ganado, y no ha ganado nada, el otro, tiene pruebas, que se ha ganado, y eso, está en todo el mundo, pues, que los mismos, comunistas, saben, que se ha ganado, Aleluya, para decir, que ha ganado, el que está actual, tiene que ser, bien burro, ya, o bien arrastrado, porque hay arrastrados, así, acá hay, exterrolistas, que han ido ahí, a ver las elecciones, no todo está bien, qué vergüenza, cómo todo va a estar bien, Aleluya, los que han ganado, tienen pruebas, y esas pruebas, están en todo el mundo, pues, que el mismo, presidente de Chile, que es comunista, él dice, que, rompe relaciones, ¿por qué? porque es un fraude, pues, y eso es, lo que dice la Biblia, llega al colmo, ha llegado al colmo, Aleluya, que a mí, vean, México, lo apoya, apoya eso, y México, también sabe, que él no ha ganado, que él ha perdido, bien lejos, siete millones, millones de votantes, tiene el que ha ganado, y el que ahora, se ha apoderado del país, tiene dos millones y medio, que me ven, Aleluya, de los que reciben, del erario, de la nación, porque mayormente, son pagados, esa gente, que me ven, Aleluya, entonces, ese es el colmo, y hay otros países, que están llegando al colmo, México, también está llegando al colmo, apoyando eso, México, es un país, archi comunista, Aleluya, que me ven, Aleluya, el Perú, también, pero, por ahí, se frena, Aleluya, la Presidenta, ya rompió relaciones, con, con Venezuela, ambos, se van, los, funcionarios, de la embajada, de Venezuela, se van, y los funcionarios, del Perú, se vienen, y no solamente, el Perú, sino muchísimas, las naciones, muchísimas, ahora, si a que me ven, entonces, conclusión, necesitamos, un solo gobierno, así de simple, porque, el mundo entero, está así, mal, entonces, necesitamos, un solo gobierno, de ahí, va a salir, el Anticristo, gloria, Señor, eso es lo que está diciendo, aquí, escucha, y cuando, se fortalezca, más no, con fuerza propia, y causara, grandes ruinas, y prosperara, irá, arbitrariamente, y destruirá, a los fuertes, y al pueblo, de los santos, y a su nombre, que dice, en Mateo 24, que vamos a ser, perseguidos, es el pueblo, de los santos, autuará, arbitrariamente, que a mí, ven, dice, en el versículo 23, con su sagastidad, hará prosperar, el, engaño, cuando, cuando venga, el Anticristo, va a prosperar, todo, va a prosperar, todo, no, con, propia fuerza, no, porque tenga, sabiduría, para gobernar, no, sino, que, simplemente, el diablo, que, que es el que perturba, no va a estar, porque es el diablo, que va a estar gobernando, que me, y él no se va a estar, golpeando el mismo, es un nombre, donde, la cuarta bestia, que es el diablo, se va a meter, y ese es el que va a gobernar, ¿quién vive? Y su poder, se fortalecerá, más, no, con fuerza propia, no con fuerza, propia, ¿por qué? Porque esto lo van, a ordenar, dicen que hay, cuatro millonarios, estos cuatro millonarios, van a nombrar, a un gobernante, y esos grandes, millonarios, que tienen dinero, para votar, eso le van a dar, para que gobierne, por eso, que lo va a prosperar, todo, no con, no con su propia fuerza, sino que, alguien lo va a dar, porque vive, a su nombre, y su poder, se fortalecerá, más, no con fuerza propia, y causará, grandes ruinas, y prosperará, y hará, arbitrariamente, y destruirá, a los fuertes, y al pueblo, los santos, los va, a destruir, el pueblo, los santos, ya, la iglesia, va a ser arrebatada, antes que venga, Jesucristo, el que se bautiza, el que cree, en Jesucristo, y se bautiza, y se aparta, el pecado, cuando venga, Jesucristo, si estamos vivos, nos va a arrebatar, en un abril, los muertos, en Cristo, van a resucitar, primero, ya, también son santos, pero este anticristo, se manifiesta, inmediatamente, que la iglesia, es levantada, y entonces, porque dice, que destruirá, los santos, los santos, son los que aceptaron, a Jesucristo, y están fríos, esos fríos, se quedan, para la gran tribulación, y les va a hacer guerra, y los va, a decapitar, que me ven, eso, eso, los santos, que hablaban, nosotros, escapamos, antes, que venga, la gran tribulación, antes, que venga, el anticristo, aleluya, que me ven, pero también, vamos a ser perseguidos, por ese caso, ya, acá hay revelaciones, que viene gente armada, atacar, gente armada, y muchos subimos, pero no nos pueden matar, porque cuando nos quieren apuntar, para matarnos, no dispara el arma, aleluya, así hay una revelación, la oración, que me ven, ya, pero de estos santos, y ahí, ya vamos a leer, ya vamos a leer, seguimos, desde acá, y con sagacidad, hará prosperar, el engaño, hará prosperar, el engaño, porque engaño, porque ese no tiene salvación, ese no, todo lo que hace, lo hace en engaño, ya, va a ser señales, va a ser con engaño, va a ser milagro, lo va a ser con engaño, va a descender fuego del cielo, lo va a ser con engaño, no con la verdad, la verdad se llama Jesucristo, ya, y las señales de Jesucristo, son verdaderas, y eternas, este no va a ser, señales verdaderas, ni eternas, sino, engaño, durante siete años, hasta que le caiga, el Señor encima, ¿quién vive? y con sabiduría, hará prosperar, el engaño, y en su mano, y en su corazón, se engrandecerá, y sin aviso, destruirá a muchos, y se levantará, contra el príncipe, de los príncipes, pero será, quebrantado, aunque no, con mano humana, ¿cuál es el príncipe, de los príncipes? Jesucristo, Jesucristo, se va a levantar, contra él, aleluya, va a querer pelear, con él, pero será, ahí será, derrotado, vamos a ver, dónde está la derrota, este, que está hablando acá, de lo que dice Daniel, acá Daniel, es para leerlo, y escuriñarlo, abra su Biblia, Apocalipsis, capítulo 19, versículo, aleluya, y a su nombre, versículo 19, adelante, dice así, y ve a la bestia, esta bestia, esta es la bestia, cuál es la, es la cuarta bestia, pero va a estar, en un nombre, el gobernante, el anticristo, y ve a la bestia, y a los reyes, de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos, para guerrear, contra el que montaba, el caballo, y contra su ejército, quien es este, que está montando el caballo, es Jesucristo, que viene en un caballo blanco, después de la boda, del cordero, de la iglesia, que fue arrebatada, está entendiendo, no sé, pues yo le digo, la iglesia va a ser arrebatada, pero, van a quedar, muchos santos, que estaban fríos, ya vamos a leer, estaban fríos, se quedaron, el Señor Jesús dice, mejor es que fueres, tibio, este frío, o caliente, y no tibio, porque si eres tibio, te vomitaré de mí, te va a arrebatar, al tibio, lo va a arrebatar, y lo va a juzgar, y va a ser, hallado falto, y al infierno, fue arrebatado, pero se va al infierno, porque no vivió, una vida cristiana, sincera, vivió hipócritamente, y los hipócritas, no entran en el reino de los cielos, quien vive, ya, y el frío, cuál es el frío, que aceptó a Jesucristo, fue sellado, pero no, se congregó, no se bautizó nada, pues ya tiene el sello de Dios, y es santo, es santo, y a estos santos, el anticristo, le va a hacer guerra, ya vamos a ver, esos son los fríos, pero se salva, se salva, por eso Jesús, mejor es que fueres frío, o caliente, porque si eres frío, tienes opción de salvarte, con tu muerte, si eres caliente, te arrebata Jesucristo, y te quedaste en el cielo, y vienes aquí, es el ejército, que habla aquí, somos nosotros, es el ejército, ya, que vamos a venir, a reinar, en Sion, que es Jerusalén, durante mil años, es el milenio, para salvar a Israel, pero ahí está viendo la eternidad, ya estamos nosotros, para la eternidad, pero vamos todavía a tener, mil años, aquí, en la tierra, con Jesucristo, sirviéndole, en su reinado, y después de dos mil años, viene un terremoto mundial, y destruye todo, y luego, viene, fuego del cielo, y esta tierra, se convierte, en un lago de fuego, y nosotros, los salvos, vamos a tener, una ciudad celestial, llamada, a Nueva Jerusalén, quien vive, donde mora la justicia, donde mora, todo lo bueno, aleluya, quien vive, entonces, acá dice, vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos, para guerrear, contra el que montaba, el caballo, y contra su gente, es lo que dice Daniel, también, que se levanta, contra el príncipe, y los prínceses, el príncipe, y los prínceses, se llama Jesucristo, el anticristo, está en la tierra, ve que Jesucristo, está viniendo, en caballo blanco, y su ejército celestial, que somos la iglesia, también vamos a venir, en caballo blanco, está aquí en el capítulo 19, lealo, lea la Biblia, conozca la palabra de Dios, no ande ciego, abra sus ojos, la Biblia, es la que te abre tus ojos, quien vive, en el versículo 20, y la bestia, fue, apresada, y con ella, el falso profeta, que había, hecho, delante de, ellas, las señales, con las cuales, había engañado, y los que recibieron, la marca de la bestia, y habían, adorado, su imagen, estos dos, fueron lanzados, vivos, dentro de un lago, de fuego, que arde con azufre, fueron lanzados, que, vivos, el anticristo, así como dice Daniel, le quiso hacer guerra, al príncipe, los príncipes, pero lo venció, Jesús lo derrotó, eso es lo que está, aquí está, no dice con ejército humano, sino, con el mismo Señor, el mismo Señor, va, a llamar a un ángel, que lo agarre, vivo, a él, y al falso profeta, y echados vivos, en un lago de fuego, ¿quién vive? Vivos, ni siquiera van a morir, ahora, viga a hacer guerra, a los santos, abra su Biblia, Apocalipsis, capítulo 13, gloria al Señor, aleluya, escuríñe la Biblia, versículo 7, versículo 7, escuche, y se le permitió, hacer guerra contra los santos, y vencerlos, también se le dio, autoridad, sobre toda tribu, pueblo, lengua, y nación, todo esto, que está aquí, está profetizado, en Mateo 24, donde hemos leído, que los matarán, ahí están, ahí están, esos son los fríos, la iglesia va a ser arrebatada, el que se convirtió a Jesucristo, se apartó del pecado, se bautizó, pasó cena, y viene Jesucristo, y lo encuentra vivo, lo va a arrebatar, y no va a pasar muerte, va a ser transformado, en un abrirse de ojos, ya, no va a conocer muerte, pero está hablando, de los que van a morir, esos que van a morir, son estos de acá, ya, que aceptaron a Jesucristo, fueron sellados, con el Espíritu Santo, pero no, no caminaron, pero tienen el sello de Dios, el sello del anticristo, no le va a poder hacer nada, no va a poder, que ya están sellados, entonces, como no lo va a poder sellar, les va a hacer guerra, y los va a vencer, es lo que dice Mateo 24, es lo que dice Mateo 24, quien vive, y también Daniel, vi, y dice, y se le permitió, a quien se le permitió, al anticristo, a la bestia, a la bestia, y se le permitió, hacer guerra, contra los santos, y vencerlos, también, se le dio, autoridad, sobre, toda tribu, pueblo, lengua, y nación, aleluya, quien vive, la Biblia, se cumple, al pie de la letra, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 3, abrazo Biblia, para que usted confirme, lo que yo ya le dije, para que usted confirme, que está en la Biblia, aquí en la iglesia, aprende a agotar la cosecha, Dios está con nosotros, porque hablamos, lo que está escrito, en la palabra de Dios, no le aumentamos, ni le quitamos, quien vive, el justo sirve de ir a su prójimo, más el camino, los impíos les hace raro, aleluya, el que hace raro al impío, se va al infierno, el que le quita la palabra de Dios, y le agrega algo, olvídese, la Biblia dice, en Apocalipsis 22, que le van a caer, todos los juicios de Dios, aleluya, que me ven, Apocalipsis capítulo 3, versículo, aleluya, 15 y 16, dice el Señor, aleluya, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente, ojalá frío, frío o caliente, la recomendación de Dios, es ojalá que fueres frío, o caliente, versículo 16, pero por cuanto, eres tibio, y no frío, ni caliente, te vomitaré de mí, de mi boca, va a ser arrebatado, va a ser juzgado, y de ahí echado al infierno, así es sencillo, y ya no tiene opción, el frío, que aceptó a Jesús, se quedó, tiene opción, que le corten el cuello, y se salva, donde dice, Apocalipsis 24, ahora suelo, estamos en estos tiempos finales, donde hay que hablarle, la palabra de Dios, tal como está escrita, para que usted, se, arregle su vida, y escape, aceite, a Jesús, grito, aunque sea que le corten el cuello, pero se salva, voy a cerrar a los santos, y vencerlos, que me van, y estos santos, que el anticristo, les cortó la cabeza, lo decapitó, por cuanto, no quisieron dejarse, poner la marca, el 666, en su mano derecha, en su frente, resistieron, se negaron, no, a mí no me pone la marca, yo, soy de Dios, el anticristo, se va a enfurecer, le va a decapitar, así es así, el anticristo, no va a decapitar, el que va a decapitar, son sus trabajadores, sus ejércitos, que él va a utilizar, así como Maduro, ahí está Maduro, él no está haciendo nada, ahí él, está sentado, comiendo, durmiendo, normal, ¿quién están en la calle? El ejército, los soldados, la policía, está peleando por él, igualito va a ser el anticristo, igualito va a ser el anticristo, el anticristo va a estar, tranquilo, en su palacio, y sus servidores, van a estar, haciendo estas cosas, matando, por orden del anticristo, que me ven, y le van a tener miedo, por eso la Biblia, van a decir, ¿quién como la bestia? ¿quién le hará guerra? ¿quién le podrá vencer? Pues la Biblia dice, que ningún hombre terrenal, le va a poder vencer, pero le va a vencer, el que viene de arriba, que lo agarró, mandó a agarrar, y echarlo al, lago de fuego, este, antes que muera, que me ven, dice así, y vi, tronos, y se sentaron, sobre ellos, los que recibieron, facultad de juzgar, y vi a las almas, de los decapitados, ¿está escuchando? vi a las almas, de los decapitados, ¿quién está hablando acá? el apóstol Juan, que Dios le mostró, lo que va a suceder, ya, el apóstol Juan, él vio, lo que va a suceder, y está a punto, de suceder, dice, vi, tronos, y se sentaron, sobre ellos, los que recibieron, facultad de juzgar, y vi, las almas, de los decapitados, por causa del testimonio, de Jesús, y por la palabra, de Dios, los que no, habían adorado, a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron, la marca, en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron, y reinaron, con Cristo, mil años, se salvaron, pues, se salvaron, aleluya, y nosotros, nosotros, ya hemos sido arrebatados, en el 6, 26, dice, aleluya, bienaventurado, y santo, el que tiene parte, en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad, de estos, sino que serán, sacerdotes, de Dios, y de Cristo, y reinarán, con él, mil años, con quien, con Jesucristo, reinamos, los que somos arrebatados, y los que murieron, no se dejaron marcar, y prefirieron morir, por causa, del testimonio de Jesús, sus almas, llegan, a la presencia de Dios, y se salvaron, aleluya, ellos, van a recitar, van a recitar, con un cuerpo incorruptible, así como, resucitó, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, también murió, lo mataron, lo hemos matado, nosotros, por nuestros pecados, los que me ven, aleluya, usted no se convierte, a Jesucristo, un día, lo va a juzgar, por ver, matado a Jesucristo, así es el Señor, usted acepta a Jesucristo, recibe el perdón, de pecados, y herencia, entre los santificados, porque él ha venido, para perdonar, y a Dios, no lo va a culpar, aleluya, quien vive, la muerte, y resurrección, no es cualquier cosa, el Señor, se lo va a demandar, así de sencillo, quien vive, aleluya, entonces, acá, habla, de los decapitados, los santos, que fue, que le hicieron, el anticristo, le hizo guerra, y los venció, pero su alma, se salvó, aleluya, pero también, habla de nosotros, bienaventurado, y santo, el que tiene parte, en la primera resurrección, esa resurrección, está a punto, de suceder, por eso le digo, la iglesia, no va a participar, del anticristo, no, la iglesia, va a ser quitada, si la iglesia, no es quitada, el anticristo, no puede manifestarse, porque, es el diablo, y el diablo, sale gritando, acá, o no sale gritando, claro, por eso no puede, ya está desesperado, ya quiere manifestarse, ya, el anticristo, ya está, ya está, en la tierra, el anticristo, ya tiene una edad, la edad del pastor, Córdoba, más o menos, quien vive, esa edad tiene, ya, él, ya, él, él hace tiempo, que él la ha querido manifestarse, pero, ¿por qué no se manifiesta? Abra su biblia, primera de tesalonicenses, aleluya, si con esto, usted no se salva, bueno, aleluya, no va a decir un día, que no hubo quien le, le preique, el justo, sirve de guía a su prójimo, más el camino, los impíbles, hace errar, quien vive, ya encontró, segundo de tesalonicenses, capítulo, siete adelante, en la época de Paul, hace dos mil años, ya, el espíritu del anticristo, ya estaba, ya estaba, oiga, el espíritu del anticristo, está desde la época de, de, de Adán y Eva, y antes de Adán y Eva, ya estaba, sino que, en la época de Adán y Eva, nos habla la Biblia, de este anticristo, que es el diablo, que le engañó a Eva, aleluya, porque ya Dios puso al hombre en la tierra, lo creó del barro, le dio aliento, le puso su alma, Dios tiene alma, y nosotros también tenemos alma, por eso es que somos, creados a la imagen de Dios, y el diablo nos aborrece, el pecado entró en el mundo, por un nombre, y por el pecado de la muerte, si la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos, todos pecaron, ese pecado entró para Adán y Eva, que le hizo caso a la serpiente, y en la serpiente, estaba el diablo, aleluya, ahora no solamente está la serpiente, sino también va a manifestarse, en este hombre de iniquidad, que vamos a leer lo que dice Pablo acá, quien vive, en la época de Pablo, ya estaba manifestado, ya está manifestado desde antes, porque es el diablo, ya, Pablo dice acá, versículo, aleluya, quien vive, siete adelante, dice así, porque ya está en acción, el misterio y la iniquidad, está escuchando, ya está en acción, el misterio, es un misterio, porque no lo vemos, de la iniquidad, el anticristo va a ser iniquidad, quien vive, solo que hay quien al presente lo detiene, quien lo detiene, la iglesia, el Espíritu Santo, Dios, Dios lo detiene, pero él no puede manifestarse, si se manifiesta, Dios lo va a quemar, ¿con qué? con su iglesia, aquí en la iglesia, los demonios gritan, y el anticristo, por ahora, ¿de quién va a venir? de los demonios, de Satanás, aquí Satanás sale gritando, ¿quién eres tú? soy el diablo, soy Satanás, ¿qué te está pasando? me estás quemando, aleluya, que me viene, lo ha escuchado hablar al diablo, si no lo ha escuchado, bueno, cualquier día, escuche la liberación, y se va a ver cómo abre el diablo, es el diablo, aleluya, que se meten las personas, antes se metió solamente la serpiente, porque no había otra cosa, donde meterse, aleluya, ¿quién vive? y ya me estás quemando, por eso el anticristo, no puede, no puede, porque la iglesia lo detiene, está el presente, lo que lo detiene es la iglesia, y en la iglesia está Dios, y a Dios no lo puede vencer, aleluya, ¿quién vive? versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inico, inico lo llama Pablo, porque es un inico, ese presidente, ese que se robó el país de Venezuela, ahorita es un inico, su pecado ha llegado al colmo, ¿quién vive? eso se llama ser un inico, inico, ¿quién vive? y entonces se manifestará aquel inico, a quien el Señor matará, con el espíritu de su boca, ¿se acuerda de esto o no? a ver el que entendió, levante la mano, oye pues si le acabamos de leer, la vida es para meditarla, para escuriñarla, no es para leerla, por leerla, ahorita acabamos de hablar, dice, y entonces se manifestará aquel inico, a quien el Señor matará, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor, de su venida, ¿ya se acordó? a ver, ¿quién levanta la mano, que ya se acordó? ¿a dónde? Apocalipsis, ¿a dónde más? en Daniel, eso también habla Daniel, que el príncipe, los príncipes, se llama Jesucristo, lo va a vencer, no lo va a vencer, hombre humano, ¿quién vive? es lo que dice acá, Aleluya, y entonces se manifestará aquel inico, a quien el Señor matará, con el espíritu de su boca, él lo va a mandar a un ángel, que lo agarre vivo, a él al falso profeta, y a un lago de fuego, vivos, Aleluya, un ser humano, no puede vencer, porque, así como Venezuela, igualitito, igualitito, ahorita el presidente, está amenazando, como hay una población, de millones, de millones en la calle, está amenazando, tirar bombas, a esa población, inico, no ama a su prójimo, no tiene nada de Dios, y es un país, que está en calamidad, donde mucha gente, huye, porque no hay nada que comer, quien vive, dice, en el diez, en el nueve, inico, cuyo advenimiento, es por obra de Satanás, ¿por obra de quién? Ese es un nombre, donde Satanás, se va a meter, ya está, ya está, el hombre ya está, hace señales, ora, ayuna, ese ayuna, aleluya, y tiene también, así tiene congregaciones, que alaban igualito, que nosotros, porque el diablo, es bien imitador, de Dios, ellos tienen congregaciones, donde alaban, alaban, alaban igualito, que nosotros, que a mí me ven, dice, inico, cuyo advenimiento, es por obra de Satanás, con gran poder, y señales, y prodigios, mentirosos, todo es mentira, lo que el diablo haga, lo va a prosperar todo, pero con señales mentirosas, no son con señales verdaderas, que a mí me ven, y con todo engaño, y iniquidad, para los que se pierden, al que se pierden, lo va a engañar, aleluya, por cuanto no recibieron, el amor de la verdad, para ser salvos, rechazó a Jesucristo, dijo, yo tengo mi religión, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, te dejaste engañar, por los hombres, Jesucristo, no ha dejado, mormonismo, no ha dejado, testigo de Jehová, no ha dejado, otra cosa, ha dejado, el evangelio de salvación, el evangelio de salvación, grábeselo bien, el evangelio, con señales, como dice San Marcos, capítulo 6, versículo 15, al 18, escuche, ahí dice, Jesús, ir por todo el mundo, preguen el evangelio, a toda criatura, que dijo, que preguen, el evangelio, no otra cosa, a todo el mundo, a toda criatura, el que creyere, y fuere bautizado, será, salvo, es el que se salva, acá en el arrebatamiento, hay unos que creen, pero no se bautizan, ese está frío, pero se va a salvar, pero con el cuello cortado, Dios no quiere eso, Dios quiere que nos salvemos normal, quien vive, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, más el que no quiere, será, condenado, aleluya, no creyó, va a ser condenado, porque ya está condenado, ya está condenado el hombre, por eso vino Jesucristo, para de esa condenación, sacarlo, para dar la esperanza, de vida eterna, y todo el que invoca, el nombre del Señor Jesucristo, será, salvo, que me vean, dice, dice, Gracias. 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 Injusticia. No creyeron. A engañar. Que Dios nos ayude y no nos acontezca esto. Bueno, nosotros ya nos hemos creído, ya se ha bautizado todo. Pero, sálvese pues. Usted se bautizó, ya estoy yéndome a la vida eterna. Pero si usted está haciendo lo malo, habiéndose bautizado, ¿qué cosa le espera? Horrenda condenación. La Biblia dice que peca deliberadamente después de haber conocido la verdad. Ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aleluya. Horrenda cosa es caer en el Dios vivo. Aquí estamos en el Dios vivo. Si usted acepta a Jesucristo, le pide perdón, le perdona, y usted vive una vida en el temor de Dios, con sinceridad, no con hipogesía. Entonces usted se salva. Pero si usted aceptó a Jesucristo, se bautizó, hasta cena pasa. Pero vive como muchos están viviendo en adulterio. Otros acusando a los hermanos sin tener pruebas. Aleluya. ¿Qué me dicen? ¿Qué cosa le espera? Una horrenda expectación del borde de fuego. Dios no puede ser burlado. Pues así yo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. La voluntad de mi Padre es que nos convirtamos a Dios, nos arrepintamos y perseveremos hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No llega hasta el fin. Lamentablemente se pierda. Que podemos fallar en algo. Para eso Dios es misericordioso. Pero hay que reconocer el pecado, humillarse. Señor, yo esto, esto y esto no lo debo hacer porque tu palabra condena. Por eso usted lea la Biblia. ¿Qué cosa sí puede hacer y qué cosa no puede hacer? Porque hay hermanos que no saben qué cosa puede hacer y qué cosa no puede hacer. Aleluya. Y están que lo llaman al pastor, si puede hacer o no puede hacer. Haga usted lo bueno, sepa lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Quién me va? Aleluya. Yo siempre le digo eso. Uno tiene que analizarse qué sí puede hacer y qué cosa no puede hacer. ¿Quién me va? Ya. Entonces es lo que tenemos que hacer. Dios nos ha dado sabiduría. Aleluya. Aleluya. Como dice el molado, Dios nos ha creado medios brutos. No. Aleluya. Él nos ha creado brutos. Él nos ha creado inteligentes. Que el diablo no se embrutece. Repréndalo al diablo. Aleluya. Y hágalo bueno. Sepa lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo lo vas a ver? A través de la Biblia. Haga justicia. Niéguese a sí mismo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si te da acá, ponle la otra. ¿Quién vive? No pagues mal por mal. ¿Quién vive? Que Dios venía acá, hermano, que hermano. Vamos a ponerle pie. Aleluya. En mi soledad, Señor. En mi soledad. En mi soledad, Señor. Yeró mi Jesús, su mano me dio. Pero mi Jesús, su mano me extendió. Amén. Ahí en Casmancas hay uno que ha sido un miembro. Está yéndose al infierno, lamentablemente. Se ha peleado con su esposa. Aleluya. Aborrece a su esposa y su esposa es miembro de él. Ese se está yendo al infierno. Estuvo disciplinado. Ahora ya no está disciplinado. Ahora está separado para siempre. Porque sigue pecando. Peca deliberadamente. Aleluya. Está pecando deliberadamente. Después de haber conocido la verdad. ¿Quién viva? Eso es de calma. Por lo que conocen a este tal Cochachín. El otro apellido, ni me acuerdo cómo se llama. Atanás, creo. Atanás se apellida. Aleluya. Un poquito más y le ponen cual a ese. En vez de A. Pero se apellida Atanás. Cochachín. El otro apellido, no sé cómo se apellida. O de repente el apellido es Cochachín. Pero el apellido materno es Atanás. Y ese Atanás está yéndose con Satanás al propio infierno. Y ya no va a ser miembro más de esta iglesia. Ahora, Señor, ¿quién vive? Y ha sido amonestado y a todo. ¿Por qué? Porque está caminando con una mujer casada. El esposo es miembro de la iglesia. La mujer también es miembro de la iglesia. También que era fuera de comunión. Aleluya. Ya se le llamó la atención. Está disciplinado. Y cinco es lo mismo. Cinco igualitos. Esos están pecando deliberadamente. Y su lugar es la condenación eterna. El que peca deliberadamente después de haber conocido la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. El que no conoce la verdad. Hacía hecho cosas terribles. Dios le perdona. Y lo trae a los pies de Cristo. Así como lo trajo a Pablo. Pablo, el nombre que hacía cosas terribles. Aleluya. Pero Dios tuvo misericordia y lo transformó. Y se arrepintió. Y comenzó a trabajar para Dios. E hizo más obra para Dios que todos los demás apóstoles. Así de sencillo. Yo no sé qué bogay que me ven. Y yo lo trajo. Aleluya. Dios mismo le habló del cielo. Por eso él dice. Yo no he recibido el evangelio por los hombres. Dios mismo me habló. Aleluya. ¿Usted cree que Dios habla o no? Claro que Dios habla. Aquí hay muchos que les hablan pero no entienden. No saben ni quién le habló. ¿Quién vive? Aleluya. A veces te habla por sueños o por visiones. Pero la Biblia dice. Pero el hombre no entiende. No entiende. Y también te habla audiblemente. No hay que decir que no te habla audiblemente. Te habla. Te aconseja. Te da una orden. Y si te da una orden. Obedézcalo a usted. No lo obedeces cosa suya. ¿Y a quién bebe? Oremos. Levanta su mano para Dios. Cierra tus ojos. Comienza a decir. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gracias. Te damos. Señor. Pon tu palabra. Ayúdanos. Señor. A perseverar hasta el fin. Ten misericordia. Salva nuestras almas. Señor. Salva estas almas. Que a medida de tu casa oración. Salva a todos los miembros de la iglesia. Salva a mi esposa. Mis hijos. Mis nietos. Ten misericordia. A toda mi familia. Sálvala. Señor. Hazle conocer la verdad para vida eterna. Dios mío. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Liberta las almas. Señor. Liberta las almas. Señor. De la opresión del demonio. Aleluya. 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 Qué mala al diablo. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Y reprendo demonios. Reprendo el Espíritu Santo. Sal demonios. Sal demonios. Salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Baje las manos. Quiero hacer una oración de reconciliación para los que ya han aceptado el Señor Jesucristo. Para los miembros. Todos los que quieren reconciliarse. Y para los que vienen primera vez también para que usted pase de muerte a vida. De la potestad de Satanás hacia Dios. De las tinieblas. Paz y hostia. La luz admirable. Reciba perdón de pecados a través del Señor Jesucristo. Y herencia entre los santificados. Y herencia entre los santificados. Amén. Levanten sus manos. Silla tus ojos. Diga conmigo. Señor mi Dios. Señor mi Dios. Dios de Abraham. De Isaac. De Jacob. Mi Dios eres tú Señor. Te suplico misericordia. Señor Jesucristo. Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo. Perdóname todos mis pecados que he cometido. Límpiame con tu sangre que ramaste en la cruz del Calvario por mis pecados. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanco y replanteciende para el día de tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Pito Santo. Amén. Y a mega aplauso para Señor Jesús. La gloria a Dios. La gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.